No me mires más Es verdad, con la pierna derecha Más vosotros Más vosotros Más vos atrás Paso, cuarto Paso, cuarto Crusto y beso Crusto y paso in Atrás y delante Paso, roqui, paso Roqui, paso Crusto atrás y crusto Cha cha lateral Izquierda, derecha, atrás y delante Para volar Repetimos con la misma derecha Más vosotros Más vosotros Más vosotros Más vosotros Paso, cuarto Cruzo y beso Cruzo y un octavo Y atrás y delante del octavo Paso, roqui, paso Un, dos, tres Incluso, la cha lateral Izquierda, derecha Atrás y delante Para volar Vamos a trabajar Vamos a trabajar con el número de derecha Un y dos Tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Dos, tres, cuatro, cinco y seis Siete y ocho Un y dos Tres y cuatro, cinco y seis Siete y ocho Un y dos Tres y cuatro, cinco, seis Siete y ocho Para volar Tres y ocho